Mi nombre es Celia Martínez y soy una de las trabajadoras de apoyo para las familias. Y una de las cosas que me ha mantenido aquí en este trabajo es no solamente la oportunidad que eso ha tenido, de abrir puertas para la comunidad, pero también me ha dado la oportunidad de trabajar con los inmigrantes. Yo soy inmigrante y cuando hablo de inmigrantes hablo de gente que ha venido hace 20 años o ha venido hace dos años, donde uno ha tenido muchas veces dificultades para poder sobresalir. Y mi trabajo es ayudar a estas familias para ver, encontrar las maneras y los recursos para que puedan sobresalir. Y eso es lo que me ha hecho a mí trabajar y tener esa responsabilidad con la comunidad.